yo mener meloso y su pareja sufre un accidente increíble como la perversa reacción entérate en este vídeo dale me gusta y compártelo con todos tus amigos bienvenidos esto es la cantina rd señores en esta ocasión le vamos a hablar sobre yomar el meloso quien conjunto a su pareja pues tuvieron un pequeño accidente vamos a ver cómo pasó y analizar pues cómo se pudo dar este accidente y también la respuesta o cómo la perversa reacciona a esto usted se va a sorprender con lo que dijo la perversa bien antes de iniciar dale me gusta este vídeo compártelo con todos tus amigos para que todo el que nos vea pues sea parte de esta gran familia y para que más personas se enteren suscríbete al canal si estás viendo el vídeo de youtube dale donde dice suscribirse y activa la campanita para que de esta forma apoyes la plataforma esta es la forma de colaborar con nosotros para seguir creciendo vamos a iniciar de inmediato vamos a mostrarle un vídeo que es este que usted está viendo ahora mismo de yo mera el meloso y su actual pareja ashley quienes se ven que aquí ella va conduciendo y se distrae un poquito y miren miren como agarra el volante como que se asustó y luego de esto miren como ella pues descuida el volante para besar a yomel el meloso entonces esta situación quizás provocó el accidente digo esto porque porque luego vemos estos vídeos que le están apareciendo ahora en su pantalla donde vemos la mercedes de yomel el meloso que fue chocada y vamos a ver cómo yomel el meloso pues reacciona ante eso que dice yomel el meloso luego de ver pues su mercedes chocada y también lo que él publica porque eres que publica estas imágenes que estamos viendo vamos a escuchar lo que en esos vídeos se dice para que sepamos que estaba pasando en este momento vamos a ver vamos a escuchar ver y escuchar y y y y y y y y y luego de ver estas imágenes primero le voy a leer el caption que yo me dé el meloso le puso el primer vídeo que él publicó donde va la chica manejando escuchen lo que él dice aquí se ríe jajaja mi mujer ni artista y tam aprendía que se la pare al lado de alexandra que una para de para imagínate yo controlando el globo terráqueo pegado feo los dos todo el que quiera verla en los paris tiene que poner su menudo la parita el reten el malandro aficiar pegado feo michichi y aquí pone carita de enamorado ahora le vamos a leer el caption que le puso a las imágenes de la guagua que como estuvimos escuchando en uno de los vídeos hay una persona que dice de dónde era que venía o sea que de donde ya venía o sea que era ella que venía manejando a esta publicación es del choque de la mercedes yo me le puso el siguiente caption gracias a dios estamos bien nada más hay que dar gracias a dios por todo y esta es la forma de dar a conocer el accidente que pues tuvieron luego de eso vemos que en un par y que yo me era el meloso se encontraba él dice lo siguiente presten atención a lo que dice yo me era el meloso oye si yo hubiese sido otro estuviera llorando porque me chocan la vaina pero no estamos en eso o sea que él a eso no le da mente que para eso es para él eso no es nada luego de eso señores vemos que la ex esposa de rochi rd tiana les responde a yo mel porque por lo visto yo mel le ha estado mandando fuego a rochi rd y pues ustedes saben que el fuego a rochi rd va con las mujeres que él ha tenido y en esta ocasión pues la misma les responde usted va a escuchar cómo les respondió la ex de rochi rd a yo mel el meloso y luego vamos a ver lo que la perversa publicó increíble esto señor vamos a ver lo que dijo tiana meloso fundía contigo donde fue que todos los sueños si tú lo que enrola bate pero no cualquier bate porque la cripe no marea y eso es lo que tuvo ser me entiendo more te digo algo me gusta un alto por el chiquitico si yo me pongo unos tacos tú me sirve de llaverita y te lo digo cantando meloso estoy reviviendo un muerto a la patrona del movimiento se fue tú pero él se lo siento corro con lo gante te acompaño en tu sentimiento se pasó se pasó se la dejó cae feo a llamar el meloso luego de eso señores vemos la respuesta de la perversa la cual publicó esta foto que usted está viendo aquí en su perfil de instagram y a esta le puso el siguiente caption no me alegro de nada y dios lo sabe pero él está ahí bueno ella dice hay pero quiso decir ahí arriba y todo se lo dejo a mi bello y amado dios manita orando también yo mel el meloso como para responder a la perversa y decirle tú no tienes vela en este entierro cállate publica esta imagen que usted está viendo aquí donde se ve una persona que está agachada al lado de la mercede y en la goma delantera del lado del piloto entonces ustedes saben que recientemente se dio un tema de que la perversa le había explotado las gomas a llamar el meloso y a esto es lo que la solución aquí porque porque publica esto es un screen de pantalla no es un vídeo aunque tenga el botoncito de play y a esto él le puso lo siguiente ok ahora sí quién es esa él preguntando que no la puedo identificar bien 5000 al que me diga quién no veo bien quién o sea aquí él está diciendo como recuerda que tú y yo estamos metido en un bobo porque tú me reventaste las gomas entonces que lo que quién es esa vamos a darle seguimiento pero seguro que eso fue un vídeo y él no quiso mostrar el vídeo que en el vídeo si se ve correctamente la persona que es porque se ve cuando da el frente a la cámara para despegarse del vehículo entonces es lo que tiene que hacer es subir el vídeo y dar a conocer la información completa sobre el momento en el que le poncharon las gomas y el motivo que según la perversa dice porque ya él la tiene hostigada de tanto hablar mal de ella en los estudios de vivir hablando de ella y ya entiende que él debe de superar eso porque es una relación pasada entonces vamos a dejar el vídeo hasta aquí pero le estaremos dando seguimiento así que usted que nos está viendo si estás viendo el vídeo y youtube suscríbete y activa la campanita para que siempre que subamos un vídeo pues es el primero en informarte y si lo estás viendo en facebook dale me gusta a la página y síguenos para mantenerte siempre informado de todo lo que pasa en el género urbano todo lo que tiene que ver con arte y entretenimiento lo tenemos para ti dale me gusta este vídeo y compártelo con todos tus amigos para que todos se enteren de esta y otras noticias que siempre estaremos subiendo para todos ustedes bien vamos a dejar el vídeo hasta aquí como ya le dije yo soy javier luciano recuerda que te vi me viste y nos veremos bye bye meloso fundía contigo donde fue que todos los señales si tú lo que enrola bate pero no cualquier bate porque la cripe no muere eso es lo que tú o sea me entiendo muere te digo algo me gusta un alto por el chiquitico si yo me pongo unos tacos tú me sirve de llaverita o te lo digo cantando meloso es veloz o te lo digo cantando meloso estoy reviviendo muerto a la patrona del movimiento se fue tu perversa lo siento corro con lo gante te acompaño en tu sentimiento estápassible lao lao ciqas a lao cingas clyอi